Volvemos al living, ya estamos con nuestra próxima invitada Madre, hoy madre más que nunca Es de su hijo, pero además Un audiólogo, a coach ontológico Bienvenida, Adri Can Hola, Adri ¿Cómo estás? Siento mucho por acá Bueno, pero este plan es como madre Muchísimas gracias, es una de las pocas que me lo ha recordado Así que muchas gracias Un día como hoy Muy feliz de que justo me tocó estar hoy Qué bonito, me encanta Gracias Bueno, tenemos con un tema que vos nos comentabas Adri, es como ya muy recurrente con los profesionales de tu ámbito Que cada vez más personas, indistintamente de su profesión O el ámbito en el que se desenvuelven Necesitan herramientas para comunicarse mejor, ¿no? Exactamente, como lo dijiste, Clarita Hay una conciencia un poco más marcada Sí De que hay herramientas que aprender para poder tener éxito Cuando nos comunicamos Esto se ve claramente, eso es una buena noticia Es decir, y está al alcance de todos Hay ciertos fracasos, le podemos llamar por ahí en las gestiones Desde un alumno que tiene el conocimiento académico Donde lo cognitivo está Este, como debe estar Estudioso y demás Pero qué pasa, va a rendir un examen Y al salir de este ámbito Dice, cómo, no lo recordé Me falló Los nervios Me jugaron una mala pasada Yo lo sabía y no lo pude decir Políticos que muchas veces Quieren transmitir un mensaje Y transmiten lo contrario Vendedores que se preocupan por hacer estas ventas Y por ahí hacen agua Familias que están fracasando en su comunicación Es decir, hay una serie de aristas Por las cuales llegar Y lo bueno es, como decíamos, es que hay un camino Este camino es lento si se quiere Porque hay que ir trabajando distintos aspectos Pero efectivo Esto tiene que ver con Tener la conciencia De que para poder transmitir un mensaje adecuado No solamente debo tener el contenido incorporado Sino también La forma en que lo digo Es decir, cómo es mi dicción Cómo es mi entonación Es curioso, ¿no? Pero la entonación forma parte de lo no verbal Claro Es mucho más fuerte que la palabra Entonces no puedo dejar de preocuparme Cómo digo lo que digo Cómo me preocupo para decirlo Por ahí encontramos Personas con una adicción muy cerrada Sí, muy inexpresivo Como así también demasiado exagerada Que generan un efecto muy similar Aquellas personas de gestualidad muy abierta Y una adicción demasiado expresiva No tienen el mismo impacto Que deberían tener Cuando se preocupan Para que esto sea exacto Ni muy, ni tan Qué importante esto que decís, Adri Porque a mí me ha pasado desde lo personal Que hay veces que no quiero decir algo Para que suene mal, quizás Y de la manera que lo decís Termina siendo como un comentario mala onda Pero no iba por ahí Totalmente No era la intención Esto, como dices, Clarita Tiene que ver con la entonación Puedo tener la adicción muy bien trabajada Siempre hacemos esta mirada Bajamos línea en aquellas personas que se entrenan Porque trabajan la adicción y está todo asegurado No, hay que trabajar también la entonación Tuve un tono irónico Quizás desganado No quise transmitir lo que entendiste Entonces preocuparnos por ser expresivos No es poca cosa a la hora de prepararnos Como grandes oradores Podemos decir Todos en nuestra función podemos ser grandes oradores Sobre todo ante el temor de hablar en público Creo que yo Que es una cosita que por ahí nos inhibe Y nos da vergüenza Y hay veces que no queda otra Cuando vas a exponer un examen Cuando sos el líder de una empresa Y tenés que hablarle a tus empleados Totalmente No queda otra Bueno, esto que estás diciendo Apunta a otro dominio Con el cual trabajamos Un poco dejando este dominio de la oralidad Que es el dominio emocional ¿Cómo hago para enfrentar este temor? Y la frutilla de la torta Lamentablemente muchas veces es el olvido de la idea Lo juegan una mala pasada Y es el olvido de la idea Cabe destacar que este trabajo No hace que se pierda el miedo totalmente Porque siempre hay una nueva oportunidad Nuevos desafíos Que de alguna manera Nos da miedo no posicionarnos ante esto Tener descrédito Pero si podemos trabajar Todo esto como para poder tener Una presentación adecuada Con miedos minimizados Que no nos jueguen una mala pasada Y tiene que ver con un soporte personal ¿Cuánto creo en mí? Generalmente estamos acostumbrados A desestimar lo que somos Por ahí si nos dicen Que lindo este pantalón Ay, a vos te parece O que lindo tenés el cabello No, tengo que ir a la peluquería Querernos un poco más Reconocer nuestros valores No es soberbia Sino también es una herramienta Que nos posibilita Llegar sin miedo Seguro Adi, recién decías De la importancia de la entonación Y demás Hay como un porcentaje ¿Cuánto importa lo no verbal La entonación La vestimenta Que lo que uno dice Que el discurso en sí Que sí A pesar de la Que debo destacar La importancia que tiene la palabra Sin duda La palabra es generadora de espacios Sin embargo El 7% de peso en el mensaje Lo tiene la palabra Ah, mirá El 93% restante lo tiene Y lo hemos comentado El lenguaje no verbal Donde me paro Hacia donde miro Como pongo las manos Claro Lo abarcativa que soy Y la entonación La entonación es un 38% De peso en el mensaje Así es que no es menor Respondiendo a tu pregunta Lucas Esto de preocuparnos Ahora bien Tenemos la oralidad Trabajada Voz, dicción, entonación El miedo Me fortalecí En cuanto a mis potencialidades Personales Sin embargo Quedan dos aspectos Muy importantes A quien tengo enfrente Preocuparme por Quien es el destinatario Muchas veces La preocupación Como dije Está solo en el contenido No Voy a hablar a jóvenes Voy a hablar con un grupo De adultos mayores Con gente que está A nivel universitario Con gente que no sabe Leer o escribir No por distorsionar el mensaje Esto es importante Sino porque debemos adaptarlo Adaptar al destinatario Saber a quien tengo enfrente Saber cuáles son los recursos Para poder llegar Y por último Podríamos decir esto de Trabajando todo esto de lo personal Cómo hacer Para hacer un discurso Llamémosle discurso No aquel que hace un político Frente a su gente Sino A veces un pedido Al jefe Al gerente O a la misma familia Esto tiene Una mirada Muy concreta Yo trabajo Lo que es Los lineamientos Del periodismo norteamericano Que nos muestran Hacer un discurso De manera efectiva Breve Y Con un resultado oportuno ¿Qué sería? Se dice que un buen discurso Una buena propuesta No puede carecer Ni de un buen inicio Ni de un buen final Un mal final Invalida todo buen discurso Por lo tanto Nos debemos preocupar En cómo nos presentamos Que es esta mirada inicial Te compro o no te compro Te escucho O cambio el canal Y por último El final Es decir Yo tengo que promover Que el que me escucha Se lleve puesto el discurso Que compre lo que Delegar en el que escucha La propuesta que estoy haciendo ¿Sí? Entonces de alguna manera No pasa inadvertido Lo que estoy escuchando Sino es que me comprometo ¿Cómo hago esto? Invitándolos a participar Por ejemplo Es decir Ustedes son los responsables Les deseo todo tipo de éxito Los invito a ser generadores De esta propuesta Con su medio Con las próximas generaciones De alguna manera Esta forma me hace Ser dueña de esta propuesta Y llevarla adelante Está buenísimo Entonces ¿Qué queremos transmitir con esto? ¿Qué buena noticia traemos? No tengan miedo Prepararse Desde el lugar que ocupen Alumno, político, emprendedor, empresario Hay herramientas Que posibilitan Que tu mensaje Caiga No en un saco roto Sino en un campo fértil Que te permita Seguir avanzando En las propuestas Excelente Adri Me encantó Bueno Que cierre tan impecable Que le dio este tema Destacar entonces La importancia De ser efectivos A la hora de comunicarnos En cualquiera sea El ámbito que nos desempeñamos Hasta incluso Con nuestra familia Con nuestros pares Para poder expresarnos Más claramente ¿No? Así es Gracias a ustedes Gracias Un gusto como siempre Te queremos Gracias Quédate con nosotros Por supuesto Estamos poniendo la pausa Pero antes Compartimos un mensajito